Yo, por ejemplo, en el tema de las empresas de energía alternativa, también tuve información por parte de Esteban Nofal, que estaba en una sociedad, estaba con un socio muy activamente atrás de estudiar el tema y las empresas que había allá con parques ganados en licitaciones. Y habían analizado muy en detalle la de Isolux, la que tenía Isolux, que es una empresa que había entrado en un problema legal muy fuerte. El gerente general estaba imputado en la justicia, muy complicado. Y Esteban me dice, mirá, es una empresa que los análisis que nosotros hicimos mínimos valía 15 millones de dólares. Y él dijo, supe que lo apretaron, lo llamaron desde casa de gobierno y le torsionó el brazo para que vendan un millón y medio. La que compró fue Sokma. Digo, y estas cosas después te vuelven por otros lados, escuchas por otros lados. Toda esta maniobra que han hecho con la compra de parques eólicos y solares en toda esta carrera que había de cumplir con la energía limpia en Argentina que promovía el gobierno de Mauricio, también la hicieron en todo un blitz, una operación, que sabían que ellos podían constituir un consorcio, ganar la licitación, pero después eventualmente iban a tener un serio problema de conflicto de interés y no iban a poder firmar contrato con el poder concedente. Entonces hubo todo un ciclo en el que se hicieron de esos parques para después presentarse en la licitación, para después vender las empresas o ponerte estas ferras en las empresas. ¿Pero por qué? Si Sokma, si Macri, tu hermano ya lo puso, según él, era un poco sosiego, no tiene nada que ver con Sokma, ¿por qué hay conflicto de interés? No, porque según el decreto presidencial que tuvo que sacar por presión política, había conflicto de interés. Era un decreto específico de conflicto de interés que me daba a la familia, porque es lógico, porque vos estás favoreciendo a tus hermanos, a tu familia. Ah, claro. Claro, a la familia, claro. Pero además estaba como anunciado muy específicamente en los decretos esos de conflicto de interés, con lo cual no había margen de error, que eran nuevos, que eran muy salidos del horno. ¿Y entonces, y en todas las redes, todo lo que vende ahí Sokma, ¿sí? Yo incluso, vos pensás que en todas esas operaciones de energías alternativas, nunca pasaba un papel por nosotros, todo lo que pasaba eran formaciones escuetas, muy técnicas, y nunca presentaban asociación con quién, cuál es el contrato de asociación, qué pone cada uno. Entonces después me enteraba, porque le contaban a Esteban Nofal, que en esa época me ayudaba con mis cosas y qué sé yo. ¿Y él que era alguien del grupo? No, un amigo que... ¿Por fuera? Sí, un amigote que se vincula con ellos a partir de la representación de mi hermana y en algún punto también porque estaba llevándome cosas a mí y empieza a entablar una relación que él también valora y trata de construir y de darle entidad con Mauricio, con mi grupo. Incluso hasta interviene haciendo intermediación en la compra-venta de uno de los parques y se supone que ganó una comisión, inclusive jugosa, un millón de dólares o algo así. Y en un momento me dice, no, porque Maffioli me explicó, el gerente general, que Gianfranco se llevaría de tales y cuales parques el 85%, que se quería llevar el 85% del negocio. Y yo me río y digo, algo, informaciones que nunca pasaron por ningún lado, que nunca nadie presentó y que después en otro momento sucesivo le dijo, no, bueno, pero en realidad eso es un disparate y yo le estoy negociando el 50%. ¿El 50%? ¿De qué? O sea, nunca una explicación de cuánto pone cada socio, por qué sería, que se llevaría... Esa parte de Gianfranco en realidad va para Mauricio. Después incluso, eso es así en todas las cosas que él encara, tiene un gran problema. Mauricio ahora que bajó al llano, él tiene testaferros por todos lados, ahora tiene el serio problema de cómo hace para que no quepan dudas de que eso lo va a controlar él. Por eso digo, pero lo de Gianfranco ahí sería la... Pues los testaferros pueden morir y no reconocerle nada a quien sea pariente del testaferro o pueden traicionarlo. De hecho, les pasó la muerte de mi tío. Claro, eso es todo bueno, pero me contaste lo de Blanco Villegas, como que tú la esposa no le quería reconocer y tuvo una reunión y tuvieron que armarlo de la herencia, ¿no? Sí. Pero el tema, digo, esto de Mauricio con Gianfranco, ahí claramente Gianfranco es el testaferro porque la movida política la arma a Mauricio y la plata le entra a Gianfranco. Sin duda alguna. Si Gianfranco no tiene nada que ver con los parques. Mira, claramente Gianfranco no había tenido ninguna experiencia ni entidad para él llevar adelante la conducción y el crecimiento de todo el grupo que tuvo en los últimos años justamente de la presidencia de Mauricio. Gianfranco le sirve a Mauricio como testaferro. Y Mauricio encuentra en el management su garantía de ejecución. Si él tuviese que recostarse en la ejecución en Gianfranco, no estaría para nada tranquilo porque no tiene la experiencia porque siempre mostró ser muy imputuoso, imprudente.